Siga con Educación Activa. Teletique, tan arjonero como tú. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Su contenido es apto para todo público. Se recomienda que los menores estén acompañados por sus padres o adultos responsables. Teletique, tan arjonero como tú. El contenido del siguiente programa es responsabilidad del concesionario. Teletique, no se hace responsable de los comentarios y conceptos que se emitan. Teletique, tan arjonero como tú. ¿Qué tal amables televidentes? Bienvenidos a su programa Educación Activa. Mi nombre es Dayana Paola Figueroa Duque y les informo que la institución educativa Benjamín Herrera celebró la Semana Cultural, donde hubo unas gamas de actividades. Este acto estuvo lleno de coloridos y contó con la participación de los estudiantes. Veamos. La institución educativa Benjamín Herrera celebró su Semana Cultural. El acto hubo un reconocimiento a la cultura y gastronomía de la Costa Caribe, donde los estudiantes expusieron una variedad de platos típicos de la región y danzas en grupos de la zona. El evento contó con la organización de docentes de la institución y también tuvo una gran participación de los estudiantes del plantel. Veamos aparte de lo que fue la jornada. ¡Vamos aparte de lo que fue la jornada! ¡Vamos aparte de lo que fue la jornada! ¡Vamos aparte de lo que fue la jornada! Los platos típicos de la región de la colonología son la mamona, un plato muy típico de la región de la colonología, que su carne proviene de la ternera, la orilla, la manto de la vaca, el tal y su peculiar nombre. El arroz llanero es muy típico de la región de la colonología o de los llanos orientales. Su punto especial es el uso del rado de tres como ingrediente principal. La chica de arroz es muy típica de la región de la colonología y de la región caribe. El llano oriental colombiano se prepara con azúcar, agua, arroz, leche, esencia de vainilla y canela. El pabellón criollo es muy tradicional de la región de la colonología y hace parte de la economía venezolana. La chica de arroz es muy típica de la región de la colonología. Hoy ya llegó el sendero, te atraso con un pal de la cabeza, ajá, ya tengo texas, ajá, ya tengo texas. Díganme como quieres, que yo te atraso con tu pal de la cabeza, ajá, ya tengo texas, ajá, ya tengo texas. Díganme como quieres, que yo te atraso con tu pal de la cabeza, ajá, ya tengo texas. Aquí también se ha preparado por suork en Amazon que representan algo más del 56% del total mundial de boques latinooforianos. Aproximadamente el 3% del área de la región se ha declarado como parques nacionales y áreas prometidas. En otras noticias, la institución educativa técnica industrial Don Bosco desarrolló un foro donde egresados del plantel contaron sus experiencias a los estudiantes. Veamos. La institución técnica industrial Don Bosco organizó un foro donde los panelistas fueron egresados de la entidad. El acto fue dirigido a los estudiantes y el objetivo principal fue contar sus experiencias al momento de culminar su secundaria y así motivar a los jóvenes para escoger una carrera profesional que les asegure su futuro y el de sus familias. Esta institución viene desarrollando este tipo de actividades ya que como meta la directiva se ha trazado que sus egresados continúen con las carreras técnicas y así se conviertan en unos profesionales. Hoy estamos trabajando, estamos realizando una actividad que se trata de un conversatorio con egresados, egresados profesionales, becarios y experiencias significativas que han salido de la formación de la media técnica que es el gran plus que ofrece Don Bosco en sus talleres de madera, electricidad y corte y confección. Bueno, yo creo que ha sido exitosa porque ha sido motivante para los estudiantes, estamos muy concentrados en la actividad. La participación a pesar de las condiciones climáticas del inicio del día no fue obstáculo para que estos personajes llegaran hasta acá y pues contamos con funcionarios del SENA quienes están hablándonos acerca de esas experiencias a nivel del campo laboral que han tenido con los estudiantes de aquí de la institución que se han posicionado tanto a nivel nacional como a nivel internacional basados en la formación que han obtenido a nivel de la media técnica que ofrecemos. El mensaje es que estamos abiertos siempre para recibir todos aquellos estudiantes que quieran hacer parte de esta comunidad, que ofrecemos muchas alternativas de formación pero no sólo en la parte académica sino también a nivel técnico y a nivel integral teniendo en cuenta al ser humano en todos sus aspectos. Seguimos con más noticias. Funcionarios del SENA se integraron en el foro dirigido a los estudiantes del Don Bosco para ilustrarlos sobre la profesión que deben escoger. Veamos. El foro desarrollado en el Don Bosco contó con la participación de funcionarios del SENA. Ellos fueron invitados por los directivos del plantel para expresar a los estudiantes los diferentes planes y cursos que ofrece la entidad. La institución como educación base técnica siempre hace énfasis en esta temática, la cual desarrolla desde hace años. Bueno, hoy estamos haciendo presencia aquí en la institución Don Bosco, una institución que está articulada con nosotros como SENA, donde tenemos articulados los programas de electricidad industrial, carpintería y confección. Entonces, el día de hoy estamos presentes en este conversatorio donde se están escuchando experiencias de egresados y de una u otra forma motivar a los muchachos de grado 11 y que conozcan todos los beneficios que ellos tienen por hacer parte de esta institución que está articulada con el SENA. Yo siempre le digo a los aprendices de la media técnica que ellos son, que tienen este beneficio, ¿no?, de hacer parte del programa de articulación con la media técnica. ¿Por qué? Porque ellos durante estos dos años, el grado décimo y grado 11, se están formando también como técnicos del SENA. Y una vez ellos terminen el año que viene, pues en el caso de los de décimo, terminen el año que viene su bachillerato y este año los de 11, ellos no solamente se van a graduar con un diploma de bachiller, sino que también se van a graduar con un diploma de técnicos del SENA, que es algo pues que no tienen la posibilidad todos los estudiantes pues de cualquier otra institución y ellos por hacer parte de la institución Don Bosco que está articulada con nosotros en la media técnica, tienen este beneficio. Nosotros como SENA abrimos las cadenas de formación, que son las cadenas de formación donde le damos la oportunidad a los aprendices de media técnica a que continúen formándose con nosotros, ya no como técnicos porque ya son técnicos, ahora como tecnólogos. Nosotros abrimos unas tecnologías cerradas con cupos especiales para los muchachos de media técnica para que ellos se puedan formar con nosotros como tecnólogos. En el caso de los aprendices que hoy están haciendo el técnico en instalaciones eléctricas residenciales, el año que viene abrimiremos cadenas de formación para que se formen con nosotros como tecnólogos. Entonces es un beneficio grande que tienen ellos por ser egresados del programa de la articulación con la media técnica. A toda la comunidad de Arjona les quiero decir que el programa de articulación con la media técnica en la institución educativa Don Bosco tiene las puertas abiertas para los aprendices. Aquí ellos reciben una formación de calidad con parte de los instructores SENA, parte del equipo de profesores del colegio, sus hijos y sus familiares que están en la institución reciben una formación de calidad y una vez pues terminen su año escolar van a lograr obtener su certificado como técnico del SENA. Entonces el mensaje es motivarlos a toda la comunidad estudiantil, a motivarlos a que continúen con sus estudios, a que no deserten, a que es un sacrificio que ellos están haciendo formándose porque la media técnica se hace en contra jornada. Entonces es un sacrificio que los aprendices y los padres de familia hacen, pero es un sacrificio que el día de mañana tiene sus recompensas. Entonces ese es el mensaje, motivarlos a que continúen estudiando, a que continúen formándose porque la educación es lo único que nos queda. En Educación Activa seguimos con más noticias. Mi nombre es Chayra Paola Hernández de Lozano y les informo que la institución educativa Domingo Tarraguardo, en el marco de la jornada cultural, organizó una charla con referencia al reciclaje. Veamos. El reciclaje es un proceso mediante el cual el objetivo es convertir residuos en nuevos productos o en materia prima para su posterior utilización. Teniendo en cuenta este concepto, la institución educativa Domingo Tarraguardo, en el desarrollo de la jornada cultural y científica, dictó una charla dirigida a los estudiantes donde el tema principal fue precisamente el reciclaje. La idea es concientizar y motivar a los jóvenes a utilizar material reciclable, ya que tiene el potencial de ser reutilizado y se contribuye al cuidado del medio ambiente. Soy administrador de la ECA de reciclaje ORM. Nosotros nos venimos vinculando con las instituciones educativas relacionadas con sensibilizar a los estudiantes para que hagan el uso adecuado y separación en la fuente de los materiales aprovechables básicamente tienen que ver con PET, cartón, archivo, plástico y algunos materiales relacionados con la pasta, como el soplado. Bueno, la idea de hoy nos vinculamos con la jornada recreativa, cultural y científica de la institución Domingo Tarraguardo y estamos haciendo un intercambio, por puntos. Estamos intercambiando cada botella que el estudiante trae o cada material recuperable que el estudiante trae le representa un punto y esto acumula para cambiarlo por algunos materiales relacionados con útiles escolares. Muy motivados, muy participativos, tanto que podemos visualizar que la institución se encuentra limpia. El primer día que llegué había bastantes botellas tiradas en el piso. Hoy prácticamente todas las estamos teniendo nosotros en nuestras canetas. Bueno, la idea es irradiar principalmente en las siete instituciones públicas que cuenta el municipio de Arjona. La siguiente semana después del receso vamos a estar en la institución Francisco de Paula Sáenz Ander. Ya próximamente, en el siguiente año, pues estaríamos abordando las otras instituciones. La idea es que quede permanente este punto ecológico, que podamos nosotros pasar con una frecuencia a recoger el material aprovechable y llevarlo a nuestro centro de acopio para que regrese otra vez al ciclo, al ciclo de convertirse en otra botella de plástico. Bueno, tenemos nuestra página web, nuestro correo electrónico y el punto físico o el acopio se encuentra al frente del Polideportivo del municipio de Arjona. Seguimos con más noticias. La concentración educativa Carolina Gámero Pérez, dentro de su cronograma de actividades de la Jornada del Talento y Creatividad, Cargapistas organizó una actividad deportiva. Veamos. El deporte fue tenido en cuenta en la Jornada del Talento y Creatividad Cargapista. Todos los años, esta institución busca organizar esta actividad física con varias disciplinas deportivas y juegos lúdicos donde los estudiantes ponen en práctica sus habilidades. Nos encontramos en la Jornada del Talento y la Creatividad Cargapista. Esta es la 17 versión. Iniciamos con un foro regional acerca del emprendimiento. Continuamos con una feria artística. La noche de bendiciones y toda esta semana ha sido de actividades. Ya hoy corresponde a la parte cultural donde tuvimos un desfile y ya nos encontramos en los actos propios programados para el día de hoy. El apoyo de los padres ha sido excelente. Padres muy comprometidos con la actividad. Nos encontramos muy contentos porque gracias a ellos se pueden llevar a cabo estas actividades. Nosotros pasamos invitación a varios colegios, han estado acompañándonos y seguimos invitando a los demás colegios para seguir haciendo estas actividades culturales porque le damos rienda suelta a los niños. Gracias. 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 En otras noticias, la jornada gastronómica fue una de las actividades más concurridas de los eventos organizados por la concentración educativa Carolina Gamero Pérez. Veamos. La gastronomía es el arte que estudia la relación del ser humano con su alimentación y su medioambiento en torno. Por eso, la concentración educativa Carolina Gamero Pérez, dentro de su semana de actividades, realizó la jornada gastronómica, la cual fue nutrida por la asistencia. En esta oportunidad, cada grupo de estudiantes organizó su sitio, donde a modo de exposición deleitaron con sus diferentes productos a los asistentes con su muestra. Bueno, la concentración educativa Carolina Gamero Pérez, desde hace ya 10 años, viene organizando la jornada del talento y la creatividad carcapista. Consideramos que es un espacio pedagógico para que nuestros estudiantes, con el acompañamiento de la familia, puedan desarrollar esas habilidades que se reflejan a través de su talento y de su creatividad. Esta jornada, hoy viernes 7 de octubre, la estamos culminando con dos grandes eventos. El primer evento, que es el desfile folclórico, donde nuestros grupos culturales y el acompañamiento de los padres de familia, hacemos un recorrido por las principales calles de nuestro municipio, mostrándonos a nuestra comunidad, dándoles a conocer a la comunidad ronera este gran proyecto educativo. Luego terminamos con el festival cultural, donde pudimos observar ese talento de bailadores, de narradores que tienen nuestros estudiantes. En el día de ayer, jueves, tuvimos el festival gastronómico. Este año tuvimos como tema central la cultura inglesa. Entonces, la gastronomía de ayer giró en torno a esa riqueza cultural gastronómica del pueblo inglés. El día miércoles fue el festival deportivo que lastimosamente, por razones climáticas, no se pudo desarrollar y que está aplazado para la semana del 18 al 21 de octubre. El día martes fue el festival de la ciencia y la tecnología. El día miércoles, el día lunes, que es uno de nuestros pilares, fue el festival empresarial, donde no solamente los estudiantes muestran el desarrollo empresarial que tuvo el pueblo inglés, sino igualmente se exponen las ideas de negocio que ellos vienen trabajando en las áreas comerciales. Pero además de eso, la feria empresarial se convierte en un espacio para que los padres de familias cargapistas, emprendedores que tienen sus empresas, puedan mostrar a toda la comunidad esas empresas que ellos tienen a bien en la comunidad arjonera. El día viernes 30 de septiembre fue la noche de bendiciones porque estamos convencidos en el proyecto cargapista que de pan no solamente vive el hombre. Hay que alimentar la parte espiritual y por eso nosotros el día 30 realizamos la noche de bendiciones. El jueves 29 de septiembre fue el festival artístico artesanal, donde siguen nuestros estudiantes mostrando sus habilidades en manualidades y todo lo que tiene que ver con el talento artístico. Y el día miércoles, que fue el primer evento, 28 de septiembre, es el foro empresarial y de emprendimiento. Este año tuvimos la quinta versión del foro de emprendimiento regional y municipal, en donde siempre contamos con la presencia de expositores de universidades o docentes o amigos de la comunidad arjonera que han venido desarrollando su emprendimiento, que son empresarios y que son ejemplos para mostrar a nuestros estudiantes y a toda la comunidad. Con estos nueve eventos, la concentración educativa Carolina Gamero Pérez, hoy 7 de octubre, cierra su jornada. El día martes vamos a estar evaluándola y vamos a estar iniciando de inmediato la programación para el año 2023. Realmente estamos satisfechos, contentos con los logros y como lo decíamos esta mañana en la intervención, una familia que trabaja unida jamás será vencida. Y en eso se ha convertido el proyecto educativo Cargapista, en una gran familia educativa donde todos aportamos y entre todos construimos los excelentes resultados con los que hoy estamos cerrando. Bendiciones y abrazos para todos y ratificamos las felicitaciones a Tevedique por el acompañamiento. En Educación Activa continuamos con más. Ahora los invito a la sección deportiva. Se inauguró en Arjona el tercer torneo de fútbol de salón de integración deportiva uniendo regiones que organiza el Club Juventud La María. El acto se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, donde los equipos participantes realizaron un desfile y también se presentó una muestra musical de la región. Son alrededor de 20 equipos los que participan en las categorías 2004-2005 y 2007-2008. Vale la pena resaltar la participación de equipos de otros departamentos como Barranca Dupia, el Departamento del Meta y el Club Atlántita de Bogotá. También hay equipos de Magangue, Cartagena, Turbaco y por supuesto el local Arjona. Sí, lo importante de todo esto es que ya esto arrancó. Esto es bendición para nosotros como club, como municipio, el poder tener la honrosa dicha de tener delegaciones de Bogotá, de el Meta, de Magangue que debe estar por llegar, que todavía no ha llegado la delegación de Magangue, de Cartagena, Turbaco y hace honor al nombre que le han puesto mis hijos porque esta es una idea que sufre de mi familia porque también hay que darle el mérito a lo que es. Yo vengo de una familia deportista con unos hijos deportistas y consideramos que lo más prudente que podemos hacer y lo más conveniente y sano para esta población es seguir cultivando los deportistas, el valor, la buena atención, el buen comportamiento hacia los demás como ciudadanos. Lucho, la verdad es que emocionado, emocionado a pesar de todos los inconvenientes, que se puede imaginar la gente que tiene que organizar un torneo de estos, ya ver hoy rodar el balón, eso es una dicha. Se está jugando ahorita el partido inicial a final del torneo pasado que ustedes desde Teledique transmitieron en directo. Inicialmente por este espacio, Teledique, por siempre estar en la disposición de apoyar este torneo. La verdad muy agradecido en primer lugar con Dios por dando nuevamente la oportunidad de poder llevar a cabo este torneo. Como bien lo dijiste, al principio las tensiones, los nervios por, digamos, todo el proceso de la inauguración. Pero bueno, le damos gracias a Dios que arrancamos y bueno, estamos con la mejor disposición de que las cosas se puedan realizar de la mejor manera posible. Por su parte, los participantes dieron su concepto sobre este evento deportivo, el cual tiene un tinte de nacional por delegaciones presentes de otros departamentos del país. Demasiado interesante, creo que la organización ha sido bastante, como decirlo, inteligente, llamativa para nosotros como integrantes de este torneo. Ya el club lleva 16 años participando a nivel Bogotá, hemos sido selección Bogotá bastantes veces, hemos incluso tenido aquí jugadores en la selección Colombia y últimamente hemos llevado jugadores a México. Obviamente tener un logro, llegar con un logro a nuestro municipio, compartir con más municipios, experiencias bonitas, especialmente la alcaldesa. La alcaldesa nos colaboró, nos vinimos en el bus del municipio, vendimos boletas, recogimos fondos y cada uno puso lo que debía aportar. Del 8 al 12 de octubre se desarrollan los quintos Juegos Deportivos del Magisterio. Este 2022 en deportes individuales que incluyen disciplinas deportivas como atletismo, ajedrez, tejos y otras disciplinas. Son más de mil deportistas, docentes y 33 delegaciones que participan en estas justas deportivas realizadas en la ciudad de Medellín. Estos Juegos son una forma de fortalecer, mantener y optimizar las condiciones que favorecen el desarrollo integral de los educadores, así como el mejoramiento de su calidad de vida y la de sus familias. Arjona tiene representación en la parte deportiva de los Juegos, ya que el profesor Oscar Luis Martínez participa con destacada presentación. Bueno, hasta el momento excelente, excelente todas las actividades que se han desarrollado hasta hoy. Segundo día de competencia, el día de ayer estuve compitiendo en los 100 metros planos, logré entrar a la final, quedé de cuarto en la posición general en la final. Bueno, nada, que practiquen, que hagan mucha actividad física, practiquen un deporte, ahí se me olvidaba. Y en el día de hoy, realicé la prueba de salto largo, entrada final y quedé tercer puesto, gané bronce. Y en las horas de mediodía, vamos para la semifinal de 200 metros planos y Dios mediante, con el favor de él o la fuerza que él me da, voy a clasificar a la final, para llevarle un truco más a mi pueblo ronero y al departamento de Bolívar. Delegados del Sudet en Bolívar manifiestan su felicidad por el transcurso de estas justas deportivas, que representan el sentir de los docentes en Colombia. Bueno, en efecto, los Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio y el Festival Folclórico y Cultural inicio en la etapa nacional este 8 de octubre hasta el 18. Hasta ahora la delegación del departamento de Bolívar tiene 51 deportistas con una excelente participación, una demostración de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de disciplina. Han hecho un buen papel, siendo que aún todavía no ha habido los resultados finales, con excepción del compañero Oscar Luis, que alcanzó medalla de oro en una demostración importantísima de verdad. Es decir, pues, que estos Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio tienen tres etapas. La etapa municipal, que se cumplió municipio por municipio, quienes ganaron en los municipios fueron a una etapa departamental y finalmente esta etapa es la... van a la etapa nacional, que es la que se está dando ahora entre el 8 y el 18. Los resultados hasta ahora han sido importantísimos y aspiramos pues a que sean mejores, siendo pues que estos Juegos intentamos que antes que sean competitivos, sean recreativos, pero lógicamente existe la competencia, pero atienden el elemento de pronto psicosocial, elementos de salud, de magisterio, la salud mental, es básicamente uno de los objetivos que tienen estos Juegos. Esto ha sido todo por hoy en Educación Activa. Los invito a la próxima semana con más información. ¡Gracias! 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 Gracias.